Muy bien, hubiera sido importante haber leído toda la pasión, pero ya sería la cuarta vez que la leemos y ya sería bastante pesada. Pero ya ustedes tienen un video, ¿verdad?, de cómo ocho días antes sale nuestro Señor de haber resucitado a Lázaro, se regresa a Jerusalén para la fiesta de los panes ácimos, fiesta de la Pajamá. Y así es cuando entra a Jerusalén y todo el mundo lo recibe, aquellos que en cinco días lo quieren muerto. Después de allí, el jueves, nuestro Señor se lleva a sus discípulos a orar en el huerto de Getsemaní y les pide una sola cosa, que recen y que vigilen. Después de allí, todos salen asustados, no entienden lo que está sucediendo y lo abandonan. Después Jesús es arrestado, es llevado ante el tribunal, para luego ser llevado al Calvario y crucificado. Y podríamos nosotros preguntarnos qué elementos existen o existieron que nosotros podamos entender para que lo que haya sucedido, para que haya sucedido de forma diferente. Ahí tenemos al general Francisco Franco, uno de los más grandes generales, a pesar de lo que la gente diga, de España. Francisco Franco dijo, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera permitido que lo mataran. Entonces, si no podemos, si vemos bien las cosas, entendemos que no hubo cosa que Cristo no haya intentado con Jerusalén. No hubo cosa que no haya intentado con sus discípulos. Y sin embargo, todo falló. A la hora de la hora, todo falló. Tanta gracia, tantos milagros, tantas bendiciones, y no gustó nada. No valió para nada. ¿Por qué no valió? Bueno, nosotros lo podemos responder en nuestro propio corazón. Porque la vida de cada uno de nosotros, y si esto lo tuviera yo que repetir diez mil veces, lo tendría que repetir. La historia de cada uno de nosotros, es la historia de la continua solicitud de Dios por nuestros santos. Y por otro lado, de parte de nosotros, un continuo rechazo. Una falta continua de correspondencia a la gracia. Porque imagínense, ¿cuántos santos se han hecho lo que son, con menos gracia de lo que nosotros hemos venido? Sí. Por eso, no hay cosa más cruel que la ingratitud. Que la ingratitud. Ya después de la ingratitud, viene como consecuencia, la indiferencia. Que es la característica más prevalente de la cultura que vivimos. Entonces, dos personajes, jugaron un papel bien importante, la pasión de nuestro Señor. En primer lugar, Judas. El que no le dio. Es más, Judas ni siquiera supo llamar a su problema con su nombre. Con el nombre propio. Nunca reconoció cuál era su problema. Y ese problema de su pasión, cuando empezó, no lo remedió. Y de ser un pecado pequeño, simple, vende a Cristo, lo traiciona y termina colgándose. Así comienzan todos los incendios. Ustedes saben cómo comienzan los incendios en los boques. Con una pequeña chispa. Que se puede apagar con dos dedos. Es más, nosotros podemos saber, con nuestra propia experiencia, cómo hemos terminado haciendo. Judas no le dio a tiempo su problema. Y en segundo lugar, Pedro. Que su único problema fue retirarse de Cristo. Ausentarse de Cristo. Porque Pedro traicionó a Cristo por el simple hecho de no haber estado donde Cristo le pidió que estuviera. Ustedes preguntan, imagínense. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en un lugar donde Dios no tiene que estar? Una vez que eso suceda, cualquier cosa puede suceder. Entonces, Pedro comenzó a seguir a Cristo desde lejos. Donde nadie lo supiera. Pero donde fue capaz de negar. Y lo dijo. Entonces, la ceremonia esta de los ramas que ustedes tienen en sus manos, significa que todos, por vocación, por convicción, estaríamos dispuestos a morir, juntamente con Cristo. Entonces, la rama, la palma que tienen en sus manos, son los que se entienden. Queremos ser mártires con Cristo. Y es precisamente a eso a lo que venimos. Nos unimos hoy a la hostia que está ahorita en la bandera sobre el cáliz. Nos unimos todos para ser mártires con Él aquí, en la misa. Luego, mártires con Él afuera, en la casa, en el trabajo. En la calle, en todo el mundo. Y al final, una vez que Él muere, una vez que Él se ofrece en el altar, en sacrificio. Después de eso, nosotros hacemos, y qué bueno fuera si lo hiciéramos con todo el amor del mundo. Hacemos exactamente lo que hizo José de Arimaté. Que es lo que escuchamos al final del Evangelio, en la versión larga de la pasión. Que dice que José de Arimaté, quien lo había estado siguiendo a Cristo en la noche. José siguió a Cristo en la noche. Y una vez que se entera que Cristo muere, Él va y reclama el cuerpo de Cristo para sí mismo. Que es lo que hacemos nosotros en la comunidad. Y nos lo llevamos. Nos lo llevamos, no ya para que resuciten, sino para resucitar a nosotros. Por eso San Pablo, en la pístola dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Nombre del Padre, del Evangelio y del Espíritu Santo.